Estamos con Martín Sevilla, que es miembro de la ONG Consumidores Mendocinos, para que nos explique justamente en qué consiste este aumento y alrededor de qué porcentaje se estima que va a ser. Porque como bien decían ustedes, aún no se oficializó el aumento, ni mucho menos el porcentaje. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia. Bueno, en efecto, vamos a tener inevitablemente un nuevo cuadro tarifario que empieza a regir a partir del primero de abril. Y ese nuevo cuadro tarifario viene con aumentos. Es cierto, todavía no tenemos información oficial por parte de los organismos públicos. Sin embargo, los trascendidos de la Secretaría de Energía y de Enargas indicarían que serían aceptadas las propuestas de las distribuidoras y habría un aumento real en la factura de aproximadamente el 29%. Lo cual, bueno, es un número extraordinario, altísimo y que de ninguna manera se compadece con los ingresos familiares. Hablábamos a priori que habría posibilidad de que se pagaran cuotas. ¿Qué se sabe de esto? Insisto, son trascendidos extraoficiales, pero según alguna información que nos ha llegado, habría voluntad de que el aumento sea en forma escalonada. Ese 29% sería un 10% en abril, un 10% en mayo y un 9% en junio. El tema es que las empresas nunca pierden dinero porque este aumento escalonado va a ser escalonado para los usuarios, pero las empresas van a cobrar el 29% desde el primero de abril. La diferencia aquí la paga todos nosotros, el Estado. ¿A qué se debe este aumento? ¿O qué, al menos, han dicho las empresas o las distribuidoras, mejor dicho, por lo cual deben aumentar la tarifa? El aumento en la estructura de costos en función del aumento de la divisa norteamericana y el proceso inflacionario este generalizado que estamos viviendo. Estos son los argumentos de fondo. ¿Desde el ENERGAS? Desde las empresas. ENERGAS todavía no se expide. No se ha expedido, ofició como coordinador de la audiencia pública, nosotros dimos nuestra posición, como todos los usuarios que participaron, de allí en más sigue el proceso interno para que la autoridad tarifaria fije el nuevo cuadro tarifario, todavía no está vigente.